Vamos a hablar del Big Data o Big Data, como queráis llamarlo. ¿Por qué? ¿Por qué este tema? Bueno, como os he dicho, yo me dedico al sector de la privacidad y la reputación online y algo que me he dado cuenta trabajando, sobre todo en Legalita, donde estoy ahora mismo, es que la gente común de a pie no da valor a sus datos. O sea, a mí me vienen clientes y publican en abierto, en Facebook, en Twitter, y yo les pregunto ¿por qué? ¿Por qué publican en abierto? La gente me dice que, son anóminos, ¿quién va a querer sus datos? O sea, no soy nadie famoso, ¿quién me va a querer robar mis datos? O es que no caen, ¿vale? Entonces, Big Data. ¿Alguien sabe lo que es el Big Data? ¿Alguien se ha planteado qué hacen las empresas, las administraciones públicas con nuestros datos, sobre todo ahí en Internet? Pues bien, no sé si os habéis planteado lo que hace el banco con toda la información personal que recoge. ¿Sabe el dinero que ganamos, si trabajamos, si tenemos nómina, si hacemos compras o si somos compradores compulsivos, o si gastamos mucho dinero o poco, si utilizamos la tarjeta de crédito, si tenemos una hipoteca, un crédito? Todo eso lo van recopilando y, una vez analizado, utilizan esos patrones para diferentes fines. Las eléctricas, lo mismo. ¿Saben si estamos en casa, si no estamos en casa? Si vemos la tele por la noche. En fin, incluso las aseguradoras ahora están utilizando el Big Data para ver si hay fraudes. Es decir, si yo digo una mentira a mi aseguradora, le digo que he tenido un accidente con el coche, y mañana empiezo a subir fotos a Facebook de que estoy en Bali, fue lo que me han dado. Estoy defraudando a la aseguradora. Pues esto también lo están utilizando. Bueno, dentro del concepto, cito a Dan Ariely, os lo leo, dice el Big Data es como el sexo adolescente. Todos hablan de él, nadie sabe realmente cómo hacerlo, todo el mundo piensa que todos los demás lo hacen, por lo que todo el mundo dice que lo están haciendo. Pero en realidad, ¿alguien sabe lo que es? A lo mejor el 3-4% de la gente que hay aquí sabe lo que es el Big Data, bien. Pero el usuario de a pie, incluso los propios abogados, no sabemos lo que es. ¿De dónde se cogen estos datos? Yo me voy a centrar sobre todo en la parte de lo que es Internet. Pero antes de que Internet se democratizara, el Big Data se hacía offline. Es decir, todos esos datos que una empresa tenía, pues se cruzan y se establecen patrones de comportamiento, intereses o lo que al usuario le interesa. Pero actualmente, además, estamos proporcionando todos estos datos. La geolocalización, por dónde voy, si voy al trabajo todos los días, si voy al gimnasio. Además, tenemos nubes por todas partes. Google Drive, sí, Google, Dropbox, la nube de Microsoft. También subimos todos nuestros archivos, nuestro DNI, incluso los documentos del trabajo. Las redes sociales es un mundo aparte. Es que publicamos de todo. Tenemos nuestra edad, de dónde somos, dónde hemos vivido. Si nos vamos de vacaciones, quiénes son nuestros amigos y nuestros padres y nuestros amigos. Y si nos gusta la fiesta o no nos gusta, o si nos gusta hacer excursiones, viajes, etc. Todo eso se lo proporcionamos gratuitamente y no somos conscientes. Bueno, ya el correo electrónico, ya no sé si os habéis dado cuenta que cuando estamos en Gmail nos ofrecen publicidad en base a lo que recibimos. Están analizando nuestros correos y lo utilizan para fines normalmente comerciales. Pero también últimamente Gmail, aunque no lo ha dicho tan claramente, lo utiliza para detectar terrorismo y demás. Entonces, estamos siendo espiados y no lo sabemos. O por lo menos lo intimamos pero no hacemos caso. Pues bien, aquí hace referencia el término Big Data. Pues bien, se trata, o sea, es decir, es un tratamiento masivo de datos a partir de los cuales extraemos predicciones importantes. Son predicciones, no son hechos ciertos, ¿vale? Y esa información es súper valiosa para empresas, pero no solamente para empresas, sino también para la administración pública y aquel para el que lo trate. Como dice Víctor Meyer, en la era de los datos masivos, que es esta, aunque va a ir a más, los datos son el nuevo oro. Y como decía, mi compañero hace un par de horas, todo empieza a estar ya conectado. Entonces, tenemos que empezar a tener en consideración que los datos no son algo que están ahí y no tienen utilidad. Y no por ser una persona anónima, pues no tienen valor. Bien, ¿quién genera esta información? El problema es que normalmente somos nosotros mismos quienes estamos generando esta información, el propio usuario. ¿Cómo? Teniendo mi red social, además le doy a Me Gusta o la fotografía o a una empresa, la geolocalización, también estamos dando datos por donde vamos, si no nos vamos de viaje, si vamos al centro comercial, si hacemos transacciones bancarias, compramos, estamos dando datos de lo que compramos, los consumos de eléctricas, agua, etc. No solamente es el propio individuo quien da esos datos. Hay veces, por ejemplo, que hay terceros que publican esta información en internet. ¿Quiénes? Los conocidos. Me han subido una fotografía, típico caso, me han subido una fotografía a Facebook. Bueno, ahí a lo mejor no tengo ni siquiera internet, pero oye, ya estás en internet. ¿Vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Los periodistas, ¿cómo? Con los medios de comunicación, si nos hacen, pues soy noticia en algo o a lo mejor no es necesario que sea noticia. Hace un par de años yo estaba en la playa y pasaba por allí una noticia y me hicieron la foto. Vale, entonces, yo no era noticia realmente, pero mi foto está ahí. Pues bien, también podemos llegar a internet de esta manera. Ahora, las administraciones públicas también hacen publicaciones, la gente no cae, pero cuando no se puede notificar, por ejemplo, una multa, nos publican en el boletín correspondiente que hemos sido multados. Por lo tanto, no solamente aparece nuestro nombre y nuestros apellidos, sino también aparece nuestro DNI. Cuidado, pueden utilizarlo de forma fraudulenta. ¿Cómo se generan estos datos? Insisto, estoy focalizando la ponencia en lo que es internet, ¿vale? Porque también se pueden tratar datos de forma masiva, pues como he comentado antes, en el banco, con lo que sabe el banco de nosotros, las eléctricas. ¿Cómo se generan? Pues a través del ordenador, el portátil, las tablets, los dispositivos que llevamos ahora conectados a internet que piden nuestra actividad diaria. Todo eso es información súper valiosa para aquel que lo está recogiendo. Y bien, ¿con qué finalidad? Pues bien, la finalidad va a depender siempre del sector, ¿vale? Lo que es cierto es que toda esta información son indicadores de estilo de vida, intereses y actividades del usuario que son muy interesantes. Si quien está recopilándolo, luego sabe analizarlo, sabe segmentarlo y sabe darle una utilidad real. Finalidades diversas. Bueno, como digo ahí, hay algunas finalidades. Solamente algo menciona, por ejemplo, comerciales, de salud, defensa, seguridad, de estado de represión del fraude, aunque vamos a entrar ahora más en detalle. Bueno, la finalidad comercial es la típica, me viene ahora mismo la de las cookies, ¿vale? Cuando tú entras en una página web, las cookies rastrean todo lo que haces por la página web. Saben si te interesa un artículo, vamos a pensar en Amazon, por ejemplo. Sabes si me interesa un artículo, si estoy mirando un artículo y luego voy a ir a otro artículo. Y bueno, todo eso da pistas a la página web para que luego establezca patrones de comportamiento que van a utilizar para mejorar ventas, ¿vale? Entonces, esto que me hace una tontería, al final está fomentando las ventas y las ganancias de muchas empresas en base a nuestros comportamientos. Y nosotros no le damos ninguna importancia. De hecho, mucha gente ve la primera capa de cookies y dice, buah, acepto, acepto, es que no veo nada en la pantalla del móvil. Bueno, pues lo de las cookies es importante porque invade nuestra privacidad. Hay muchas empresas que están empezando a utilizar las técnicas de gamificación. Es decir, hay aplicaciones típicas para salir a correr en las cuales te picas con el compañero a ver quién la utiliza más y hace más kilómetros. ¿Bien? Bueno, pues con eso, esa información que está obteniendo esa empresa, propietaria de la aplicación, que normalmente también es una empresa que fabrica deportivos, ¿vale? Pues le están dando una información súper valiosa para mejorar su ropa, para mejorar sus deportivos y fomentar la venta de sus productos. Y además le haces publicidad cuando te hacen la foto. También tenemos más que una idea de salud. No sé si alguna vez vosotros habéis buscado en Google, me duele la garganta o me duele el estómago que hago. Bueno, pues imaginemos que toda la población de Córdoba empieza a buscar, me duele la cabeza, tengo mucho frío y no sé qué hacer. Bien, entonces Google empieza a coger esos parámetros y entiende que a lo mejor hay algún tipo de epidemia en Córdoba, por ejemplo de gripe. Entonces, esto sirve luego para establecer patrones y Google lo que hace es predecir antes que incluso las autoridades sanitarias de que está habiendo una epidemia de gripe. De hecho, se dice, y he estado leyendo, que hay veces que se adelanta hasta dos semanas antes de que las autoridades sanitarias den la alerta de que existe una epidemia. Esto es una información pues bastante valiosa. De hecho, Google finalmente lo que hizo fue como una especie de herramienta para identificar dónde están los focos de gripe. Es una herramienta llamada Google Flu Trends, entonces aquí por ejemplo podemos ver dónde están los focos de gripe. Pero lo mismo ocurre con otras herramientas que no conocemos, por ejemplo, se me ocurre una que se llama Health Maps o algo similar, que lo que hizo fue las gripes hemorrágicas estas de África las identificó mucho antes que las autoridades sanitarias y esto hizo que se paralizara o que se controlara mejor este tipo de gripe. ¿Para qué se utiliza este dato también? Defensa y seguridad del Estado. No sé si habéis oído alguna vez que si buscas en Google armas, explosivos y ollas, a lo mejor entras dentro de los parámetros que alguien ha establecido como posible terrorista. Entonces, si además esa persona que entra dentro de lo que es posible terrorista tiene un Facebook, un Twitter y tiene alusiones religiosas y además está en un sitio de conflicto, pues podemos predecir que esa persona puede ser un posible terrorista. El problema es cuando no eres un posible terrorista y te califican como tal. Por eso es muy importante tener en cuenta que son meras predicciones y no hechos ciertos, que muchas veces se nos olvida. Otro de los usos que tiene el Big Data es la represión del fraude monitorizando redes sociales. Esto es algo muy reciente que Hacienda quiere hacer. No sé si lo habéis oído en el telediario, ahora después entraré en la parte legal. Y también está utilizando y monitorizando las redes sociales, las aseguradoras. Como os comentaba antes de lo del accidente y luego de las fotografías en Bali. Pero ¿qué aspectos negativos? Por supuesto tiene aspectos positivos. Fomenta ventas, predice enfermedades y epidemias. Incluso cruzando datos podemos determinar si un experimento en salud puede tener mejores posibilidades de salvar vidas. Pero tiene unos aspectos negativos para la privacidad del usuario y que normalmente no es consciente. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo intimidad y privacidad. Y pensamos, bueno, esto es algo anónimo. Anónimo, entre comillas. Porque en el momento que nos pueden identificar y nos están señalando con el dedo, ofreciendo productos más a nuestra medida, ya no somos tan anónimos. Pero también tiene un impacto sobre el desarrollo de la personalidad, como decía mi compañero antes. Entonces, ¿quién va a querer contratar a alguien que tiene un perfil abierto, lleno de fotos, borracho? No, en serio. O sea, yo me he visto en esta situación, venir a alguien, echar su currículum, curiosear que hay en la red y encontrarme que tiene fotografías que no me gustan para alguien que está en mi equipo. O algo que no nos gusta, o no da buena imagen, o comentarios del tipo que sean que no nos agradan. Bueno, esto al final, el hecho de que tú puedas buscar, por ejemplo, en Google el nombre y apellido de alguien y que nos aparezcan una serie de resultados, puede condicionar la visión que yo tengo de esa persona. Por lo tanto, al final está afectando al libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho fundamental que tenemos todos. Y el problema aquí es que no podemos escapar a lo que Google diga, en este caso Google. Entonces, es un problema bastante importante para el que lo sufre. Y como decía antes, es posible que aquel que maneje este tipo de datos, al final presupone hechos como ciertos que no lo son, está perjudicando en el fondo. Dicho esto, voy a empezar ya con la parte más legal. Os he expuesto la problemática. Pues bien, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa en Internet? Bueno, el problema principal es que, aunque Internet es mundial, nosotros nos basamos en una legislación sectorial. Sectorial o bien a nivel España o bien a nivel Europa, pero no deja de ser sectorial. Por lo tanto, viéndonos en el campo de la privacidad y la intimidad, España y Europa sí que protege la privacidad y la intimidad, pero otros países no. Por lo tanto, nos vemos desprotegidos. El sugario final es realmente desprotegido. Bueno, rápidamente voy a pasar por la legislación. La Constitución Española, en el artículo 18, protege lo que es la intimidad, el derecho al honor y la propia imagen. El 18.4 es el que habla de la protección de datos. La ley orgánica 1 barra 1982 es el que desarrolla ese derecho del 18.1, el derecho al honor e intimidad a la persona de imagen. La ley orgánica 15 barra 99 es la que desarrolla el 18.4, que es el de protección de datos. Luego también hay que tener en cuenta la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que es el que regula cookies y páginas web. Y la Ley de Seguridad Privada, porque a veces nos olvida que las cámaras que tenemos, pues incluso en casa, graban datos. Una imagen es un dato personal, entonces también se le aplica esta normativa. Ya se ha hablado de las cookies. Y ya vamos a entrar en el caso de, por ejemplo, Hacienda y el rastro de redes sociales. Casos concretos de aplicación de cómo se elegirla realmente el rastreo de información en Internet personal. Bueno, esto es bastante reciente, en el que Hacienda informaba que se iban a rastrear las redes sociales. Bueno, era una noticia y recientemente ha salido ya la resolución en el boletín oficial del Estado, en el que se dice que efectivamente el plan anual de control tributario y aduanero se va a centrar en la economía digital con la finalidad de hacer frente a las nuevas formas de fraude que han surgido en Internet. ¿Y cómo lo va a hacer? Y dice claramente, va a captar información disponible en Internet para su explotación y análisis. Eso suena un poco a Big Data, ¿no? ¿Y cómo va a hacerlo? Dice, utilizando técnicas de análisis de las redes sociales. Bueno, aquí nos estamos metiendo en un jardín. ¿Realmente esto es legal? ¿No es legal? Dice, para identificar patrones de comportamiento que se corresponden con actividades defraudatorias. Bien. No sé qué pensáis, ¿esto es legal o no es legal? Y aunque lo cierto es que todavía no se ha dicho cómo se va a realizar este rastreo, esto choca con nuestra normativa actual. Como os he comentado, una de las normativas que está presente es la Ley de Protección de Datos y si Hacienda se pone a buscar en redes sociales, en redes sociales hay datos, datos personales, ¿vale? Entonces, ¿puede hacerlo? ¿Es Internet una fuente accesible al público? ¿Yo puedo coger información de Internet y utilizarla para lo que me dé la gana? Bien. Realmente no. Según lo que dice la normativa de protección de datos, las redes sociales e Internet no son una fuente accesible al público. De hecho, las fuentes accesibles al público están tasadas en el artículo 3 de la ley. Por lo tanto, solo son fuentes accesibles al público lo que dice la ley. Punto. Ni Internet ni redes sociales. Y todo lo que se salga de ahí. Infringe la normativa. Además, cuando yo tengo una red social, la finalidad es que venga Hacienda, coja esa información y me impute un fraude. La finalidad es distinta. O sea, yo publico información, pues, a mis amigos o lo que sea, pero no con la finalidad de que Hacienda la arrastré. Y bueno, el hecho de que no todo es cierto. No sé si os acordáis de un caso que salió en los periódicos y en el telediario, de una chica que había cogido Photoshop y había hecho creer a toda su familia que se había recorrido el mundo a través de fotografías. Imagínate que Hacienda entra ahí y dice, mira esta, tiene que ganar un pastizal. Pues, lo cierto es que esa persona lo que hizo fue manipular fotografías. Puede ser una evidencia, pero no es un hecho cierto. Aquí tendríamos un problema con la prueba. Pero Hacienda es Hacienda. ¿Es lícito? Es una administración pública. Bueno, pues, realmente si quisiéramos hacer esto lícito y que no vulnerara la normativa, tendríamos que realizar una norma habilitadora para que Hacienda pudiera acceder a estos perfiles o bien que Hacienda obtuviera una orden judicial concreta para acceder. Por lo tanto, yo empezaría a cerrar Facebook o a privatizarlos. También se tiene que diferenciar en este punto que un perfil esté abierto para todo el mundo o esté privatizado. No es lo mismo. Y otro caso que quería hablar era el de prevención del fraude por parte de aseguradoras. Bueno, cada vez más, en época de crisis sobre todo, las aseguradoras ven como son defraudadas por sus asegurados. Y al final, si no demuestran que no es un fraude, pues tienen que pagar la indemnización que sea. Pues bien, lo que se pretende es, rastreando perfiles, ver si realmente es cierto o no es cierto lo que dice el asegurado. También aquí quería hablar de que cada vez más hay empresas de Internet, como Wonga, que lo que hace es dar créditos en base a lo que aparece en Internet de una persona. Es decir, ¿es fiable esta persona según el rastreo de redes sociales? Pues bien, en este caso sería distinto a la aseguradora, porque aquí sí que habría un consentimiento por parte de la persona que contrata de que se haga un rastreo de sus datos personales, pero ¿y si no hay consentimiento? Aquí lo que quiere la aseguradora es saber si está defraudando el asegurado. Por lo tanto, el consentimiento no está. Pues bien, igual que antes, las redes sociales no son una fuente accesible al público. Por lo tanto, aquí tenemos el mismo problema. Aquí tampoco contamos con consentimiento, como en el otro caso. Por lo tanto, tendríamos que ver cómo podemos saltar este impedimento. Como he dicho antes, habría que diferenciar perfiles abiertos al público de los que están restringidos. De hecho, ya hay alguna resolución de algún tribunal, de alguna sentencia, en la que se da la razón a la aseguradora que si el perfil es público, aunque no sea una fuente accesible al público, hay un interés legítimo, que es prevenir el fraude. Por lo tanto, existiendo una relación contractual, existe un interés legítimo en rastrear esto. Por lo tanto, sí que podría. Ahora bien, el perfil tiene que ser abierto al público. No vale dar una invitación a esa persona y engañar. Si hay un engaño, hay un vicio en el consentimiento. Por lo tanto, ya no sería válida esa prueba de cara a un posible juicio. Pues bien, estos son los dos casos que quería comentaros a nivel nacional, es decir, legislación que se aplica a nivel de España. Pero, ¿qué pasa a nivel internacional? No sé si habéis oído el caso de espionaje por la NSA, llamado el PRIMS, que el año pasado saltó a los medios de comunicación. Bueno, en este caso, lo que estaba pasando es que los Estados Unidos estaban espionando a personas extranjeras, es decir, no ciudadanos norteamericanos, que se encontraban fuera de Estados Unidos. Esto no parece muy ético. Sin embargo, a nivel de España, de nuevo volvemos a España, esto no sería posible. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí contamos con que lo que hacía el gobierno estadounidense era pedir información directamente a los servidores que se encontraban en Estados Unidos. ¿Y qué norma se aplica cuando un servidor está en Estados Unidos? La estadounidense. Por lo tanto, si, según la norma estadounidense, yo puedo pedir a mis servidores que están en Estados Unidos información, me la tienen que dar. Y así fueron pidiendo a los grandes, a los grandes como son Google, Microsoft, YouTube, Skype, Apple, Facebook. Bien, pidieron información de esa gente extranjera, que no ciudadana estadounidense, que se encontraban fuera de Estados Unidos. Perfecto. ¿Vale? Según mis normativas, puedo. ¿Y qué les pidió? Pues les pidió todo eso, e-mail, chat, vídeos, con la finalidad de saber si había, según ellos, seguridad para su país. Veamos atrás. Vale. ¿Qué pasa? El espionaje, en realidad, aunque a nivel Estados Unidos sí que se pueda realizar, porque si una normativa lo permite, si lo trasladamos a nuestro país, esto vulnera realmente derechos fundamentales de las personas. En concreto, lo que hablábamos antes, intimidad y protección de datos. ¿Podemos hacer algo? Tenemos que pasar por el agro. A ver, esto fue muy criticado por los europediputados, porque, claro, estaban vulnerando nuestra normativa. Pero, en realidad, los servidores están allí. Por lo tanto, sí, se condena desde aquí, pero muy poco podemos hacer. Tenemos que ser conscientes de si los servidores están allí, pues tenemos que aplicar a la legislación que está en Estados Unidos. Sí, no hay más. El problema, algo que aquí sí que se puede generar es a nivel internacional de diplomacia, pero a nivel usuario, el usuario al final está desprotegido. Y esto ocurre en todo el ámbito de Internet, lo estamos hablando del Big Data, pero ocurre en redes sociales, cuando tenemos una fotografía, como comentaban mis compañeros de la Unión de Editos Telemáticos, ¿qué ocurre cuando hay un tuit que puede cometer una injuria o una calumnia? Vete a Estados Unidos a litigar. ¿Quién tiene dinero y paciencia para estar años o lo que tarda un procedimiento? Si es que luego es ejecutiva esa resolución, porque a lo mejor aquí el tribunal no da la razón, pero vete a ejecutarla al país. En fin. Las conclusiones de todo esto es que existe principalmente un desconocimiento a nivel usuario medio del valor que tienen los datos. Nuestros datos tienen valor, y mucho, más del que pensamos. No por ser una persona anónima, no por no cometer delitos, nuestros datos no son valiosos, los son muchos. Y la problemática de Internet es que, insisto, aunque Internet es global y pensemos que todos tenemos muchos derechos, al final el derecho que se hace valer es el del país donde está la empresa en concreto. Si la empresa está en Estados Unidos, se aplica a la legislación estadounidense. Si está en China, bueno, en fin, si está en China, suerte. Por lo tanto, es un tema muy complejo que está obsoleto. Es decir, las leyes que tenemos están obsoletas, no regulan realmente la problemática. Como decía Silvia esta mañana, la legislación va por detrás de la sociedad. Por lo tanto, tenemos esta situación que, bueno, es triste, pero tenemos que lidiar con ella. Y sí, es cierto, tenemos derechos, pero lo difícil es hacerlos valer fuera de nuestras fronteras. Y bueno, por mi parte he sido breve. Si tenéis alguna consulta... Gracias. 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 Gracias.